Corporación, Corporación Inmanente, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Pues ya regresamos, son exactamente las 8 de la mañana en punto y Toño Bello está con nosotros ¿Qué tal Toño? ¿Cómo estás? Bien aquí Dejamos hablar el día de hoy Toño Pues mira, vamos siguiendo con la línea que habíamos trabajado ya las dos marchas anteriores en esta idea de que la infancia y la adolescencia se encuentra sumamente abandonada por las instituciones, la familia se ha modificado de una manera tal que ha venido relegando a dos personajes digamos de la vida familiar a los niños, a los jóvenes y a los ancianos entonces en esta misma línea vamos a hablar hoy de un fenómeno que se presenta cada vez de manera más cotidiana que es el abuso sexual el abuso sexual al infante para empezar es necesario desmitificar esto de que ocurre solamente con algún grupo de personas ocurre en realidad en todo estrato social, en toda condición económica, cultural, social, etc. de tal manera que no hay, aun cuando hay algunos focos digamos que tienen mayor incidencia porque se vive en condiciones por ejemplo de aglomeración en espacios muy reducidos como pueden ser las casas de interés social o algunas comunidades sin embargo se presenta en absolutamente todos los ámbitos entonces no importa la raza, la condición social, económica, cultural, etc. de todas maneras se presenta sino porque esto es psicológico exactamente, si son factores psicológicos los que se juegan ahí y por tanto aun cuando hay incidencia con algunos factores socioeconómicos, culturales no son los determinantes tampoco por profesión no importa que el abusador tenga una u otra profesión en particular se concentra más, se puede ser más evidente en aquellos que tienen el cuidado directo de los niños maestros, sacerdotes, cuidadores que digamos tienen el acceso mucho más fácil pero se pone en evidencia por eso porque sea en ellos únicamente en quien ocurre si, es decir que la pederastía sale a reducir en este entorno digamos que es el entorno más propicio porque tienen la facilidad, la cercanía generalmente el factor que genera esto es el exceso de confianza que se gana el abusador el abusador, el 60% de los casos los comete alguien que es muy cercano a los niños generalmente nos enseñan a cuidarnos de los extraños tendrían que enseñarnos a cuidarnos de los propios ya sea la propia familia o alguien muy cercano a la familia amigos de los padres, amigos de los hermanos que tienen digamos acceso directo sin complicaciones a el núcleo familiar buena parte de lo que hemos trabajado las veces anteriores el bullying, el suicidio infantil se juega en la familia la familia es un caldo de cultivo para todo este tipo de agresiones todo este tipo de faltas, de delitos inclusive porque se trata de un sistema cerrado y entre más cerrado esté mucho más propicio se genera evidentemente así como lo vimos con el bullying y con el suicidio esto se mantiene en silencio con mucha frecuencia con muchísima frecuencia uno de los padres es cómplice está enterado o por lo menos lo sospecha y guarda silencio el niño, la niña abusado generalmente guarda silencio porque están bajo amenaza sin embargo los adultos no y ellos al darse cuenta serían los primeros que tendrían que poner esto en manos de las autoridades porque es un delito ¿hasta dónde estamos nosotros siendo cómplices al no creerle al niño al no creerle al adulto mayor porque también es abusado y al no hasta dónde somos cómplices nosotros? me parece que la complicidad es absoluta en tanto que se nos informa o nosotros vemos indicios como adultos en los niños o en los adultos mayores en los ancianos y descalificamos lo que dicen en los niños diciendo que es una fantasía sí, puede ser una fantasía pero hay que escucharla hay que escucharla porque aun cuando mira Toño aun cuando en la realidad no haya existido ya en su cabeza está operando la condición de ser abusado eso quiere decir que si en algún momento se presenta una situación así la va a aceptar como si fuera algo natural es también todavía lamentablemente a estas alturas se invisibiliza por un lado se silencia y además se naturaliza como si fuese una condición normal que los adultos abusen sexual, laboral en fin de los niños entonces me parece que la complicidad es bastante sobre todo al guardar silencio al descalificar por considerar fantasía o bien achaques de viejo en realidad nos están hablando de la realidad y hay que prestar atención a esto ¿cómo vamos a atender de manera psicológica estos ataques estos abusos que no se dan una sola vez si se dan varias veces durante años? claro el asunto es este dejan huella profunda en términos psicológicos porque es constante es permanente dura muchísimo tiempo tanto como dura el silencio muchas veces no se habla se reconoce hasta que se es adulto y cuesta muchísimo trabajo en términos de atención psicológica poder resarcir resarcir el daño que ya se ha ocasionado primero ¿cómo vamos a detectar a un abusador? en principio porque nos damos cuenta de que su acercamiento para con los niños es exagerado segundo porque muestran buscan siempre estar a solas con ellos de alguna manera generan espacios inventan excursiones inventan cosas que permitan estar a solas con los niños los padres en particular tenemos la obligación de estar al pendiente de con quién se están relacionando los niños ahora más con estos vínculos de estos medios de relación que tienen que son los medios en particular el ciberespacio donde hay que estar de alguna manera sabiendo con quién están jugando con quién están chateando con quién están interactuando los niños una vez que como lo dijimos con el bullying con el suicidio no encontramos la causa vemos que hay alteraciones en su carácter en su conducta en su socialización en los juegos entonces necesitamos recurrir a un profesional de la psicología este profesional lo primero que va a intentar hacer es que si el niño no puede hablar por medio de juegos pueda él presentar la realidad porque en muchas ocasiones este abuso empieza a muy tempranedad a los 4 años 5 años donde el niño aún no sabe qué es lo que está pasando pero sí lo está padeciendo no lo sabe en términos de verbalizar sino de ponerlo con claridad entonces el juego es una herramienta para poder para poder acceder a esto en Puebla tendrás cifras Toño de cuánto es el abuso sexual en cuánto es el abuso al adulto mayor mira no hay cifras exactas en principio porque también socialmente es un asunto que se invisibiliza pero sí podemos decir que 2 de cada 10 niños padecen esto 2 de cada 10 niños en algún momento de su vida han sido abusados abusados sexualmente que es lo que aquí estoy planteando obviamente hay otros tipos de abuso en particular otro muy interesante de analizar es el abuso laboral en fin ahí sí un poco más referente a factores socioeconómicos a situación de la familia económicamente hablando pero el abuso sexual por lo menos 2 de cada 10 que es una cifra altísima altísima digamos si lo vemos en proporción un 20% un 20% entonces este claro está la idea de que si no se atiende el abusado más tarde va a ser abusador porque lo ve como natural no porque tenga una perversión o esté mal de sus facultades no solamente porque lo ve como una acción natural porque además así se disfraza se disfraza generalmente como un acto de amor es necesario también educar a los niños para que puedan reconocer cuáles son los tocamientos indebidos cuáles son los tocamientos que agreden su dignidad su pudor y que de alguna manera les puede generar una alteración en su desarrollo entonces cuando ellos sepan ellos son los primeros que van a aprender a vigilarse obviamente el general de confianza a los niños de que pueden hablar de esos temas con los padres o con los familiares que les son cercanos también genera que ellos se pueden autocuidar que sería digamos su autodefensa exactamente autodefensa psicológica así como los enseñamos autodefensa personal también hay autodefensa psicológica se genera con la confianza la confianza que le postamos en ellos para confiar en lo que nos están diciendo y poder prestarles atención pero supongamos para la defensa personal existe una escuela ¿dónde vamos a un entrenamiento psicológico? ¿se puede ir a un entrenamiento psicológico? sí, claro ¿de temprana edad? de temprana edad sí sobre todo cuando vamos descubriendo algunos factores que van mermando la capacidad que tienen los niños de reconocer su autoimagen por ejemplo de socializar de jugar entonces ahí hay que acudir digamos aún cuando no haya todavía indicios claros de que haya abuso esto de ya está mermando su capacidad de autorreconocimiento de autovaloración entonces podemos acudir con un profesional de la psicología que va a reforzar estos aspectos hacerle ver que él es valioso que lo que está pensando vale que lo que está sintiendo es importante a poder hablar con confianza exacto o sea no nada más ver al psicólogo voy a ir a ver al psicólogo porque dicen que estoy loco no, no, no también también de alguna manera es un educador de alguna manera educa psicológicamente a las personas a los niños a los adultos a los adultos mayores pero es importante que nosotros como sociedad en particular en esos casos que los padres estén al tanto de que esto existe de que no es una fantasía esto existe obviamente tampoco podemos jugarnos en desconfiar de todo aquel que se acerque al niño pero para poder contraestar esto el niño tendrá que estar educado para que él sea el primero en reconocer cuando está siendo abusado exacto a ver doctor llega un niño ya trastocado en cuanto a su psicología ¿cuánto tiempo tardas en recuperarlo de ese shock? bueno depende depende del grado de afectación que lleve pero generalmente bueno hay programas como los que trabaja Eduardo Ochoa que son terapias breves que se enfocan estrictamente en el problema que van a atender y generalmente lo hacen en 6 sesiones 6 semanas 6 semanas más o menos evidentemente cuando el trastorno o cuando la alteración es mayor pues el tratamiento dura mucho más es un tratamiento conjunto porque es para los niños y es para los padres porque no se puede tratar al niño y dejar que el ambiente le siga le siga dañando entonces hay que modificar también el ambiente perfecto y le mandamos por cierto un saludo a Eduardo Ochoa no pudo venir pero el próximo martes estará estará con nosotros mi queridísimo Antonio ¿qué más? el próximo martes vamos a bueno perdón para cerrar esto incluso se ha acuñado un término para poder digamos detectar las acciones que hacen los abusadores que llaman grooming que es un poco así como el que está pendiente permanentemente de lo que el niño hace como se vuelve su vigilante sabe a qué horas va sabe a qué hace sabe a qué le interesa ¿sí? curiosamente el abusador se interesa más por el niño que los padres evidentemente un niño que se siente que los padres no le prestan interés y aparece otro adulto que le presta interés entonces de inmediato se adhiere a él incluso lo va a defender incluso si los padres pueden sospechar que está exagerando en sus atenciones para con el niño el niño lo va a exagerar a defender porque le está dando algo que los padres no le han dado es atención sí el abuso sexual deja muchas muchas huellas en los niños y en los adultos mayores y en particular deja huellas que implica la alteración la dificultad para poder establecer relaciones relaciones sexuales claro pero fundamentalmente relaciones amorosas porque en la medida en que se deposita en el abusador un alto grado de confianza no es el violador el violador no tiene digamos el acercamiento con los niños es directo va y los viola en el caso del abusador no va paulatino va ganándose su confianza y entonces en la medida en que depositamos la confianza en alguien este se hace grande y cuando nos damos cuenta de que abusó de nosotros se cae esa figura ahora la idea es cada vez que yo confíe demasiado en alguien me va a traicionar va a abusar de mí entonces el tipo de relación la interacción se vuelve sumamente dificultosa para los niños que han sido abusados si ese es un trauma si no se atiende si no se atiende se queda ahí y se va a dificultar establecer una relación con la pareja siempre marcada por la desconfianza esperando a ver en que momento te traiciona en que momento se pasa abusa de ti en fin perfecto gracias Toño nuestros colaboradores de todos los martes me da muchísimo gusto Eduardo Ochoa te mandamos un saludo desde Caos en Efecto vamos a la recta final de Caos en Efecto de los Trinidad de Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios